Ahora, igual me gustaría hablar de algo que también te han preguntado mucho y que también ha causado cierta polémica y es de los ex magos. ¿Tú qué le tienes que decir a la gente que te pregunta de José Andrea, de Carlitos, de Zeta, de Salva, de Patri? Sí, hay que abrir la puerta. Eso es importante, abrir la puerta sobre eso. Mira, lo he dicho muchas veces. Y sé que esto puede parecer ridículo. Yo soy fan de esa gente, ¿vale? Siempre lo he sido y siempre lo seré. No tengo absolutamente nada malo que decir de ellos. Jamás. Jamás lo he hecho y jamás lo haré. ¿Sabes? Eso es porque yo soy fan de esas personas. ¿Qué ocurre? Que yo ahora mismo hago mi vida. Y yo ahora mismo estoy tocando en mago y ya está. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y entonces, yo comprendo que ellos tienen su vida por otro lado. Que, por cierto, puede que me guste o puede que no me guste cómo la están gestionando, pero eso me lo voy a guardar para mí. Porque yo no tengo nada que decirles porque cada uno gestiona su vida. Lo que te digo, cada uno gestiona su vida como quiere. Puede que me guste más o menos cómo lo están gestionando. Eso es lo único que yo podría en un momento dado decir, que me lo voy a guardar, pero podría decir, pues no me gusta o sí me gusta. Pero es que en realidad, el resto, yo he vivido mago de todas esas personas y viviré el mago de las personas cuando ya no esté yo el mago. Porque me gusta mago. ¿Sabes? Entonces, eso es así. Pero ¿qué ocurre? Que yo ahora en este momento tengo mi vida, tengo mis cosas y yo todo lo que hago en Internet y todo lo que publico en Internet es sobre mi vida, no sobre la vida de los exmiembros de mago. Y ya lo dije varias veces, me importa tres pollas lo que hagan. ¿Por qué? Porque hacen su vida y sus cosas. ¿Entiendes? Y es normal. Y vuelvo a repetir, les deseo lo mejor. Que les vaya súper bien y que continúen haciendo todo lo que quieran, como quieran. Yo no tengo ningún pedo con eso. No tengo ningún pedo con los nombres y tal, porque alguno debe pensar que yo soy el dueño de mago de hoz o algo últimamente. Y esas son cosas que habrán tenido sus problemas con los miembros que hoy en día son mis compañeros y mis jefes, ¿no? Pero yo no tengo nada que ver, ¿sabes? Entonces, a mí me da un poco igual. Si ellos tocan una canción, a veces me vienen y me dicen por Internet es que ellos tocan las mismas canciones que tocan. No lo sé. No lo sé, no tengo ni idea. O me ponen un vídeo porque mira, este grita y el otro no grita. Este hace y el otro. El otro día ponían un grito de José Andrea terriblemente desafinado. O sea, solo ese pedazo, además. En una publicación mía que no tenía nada que ver. O sea, que era una publicación diferente, que no hablaba de nadie. Y como para que yo pusiera cosas ahí. Y te digo una cosa. Yo pienso y pensé y dije, es que me da un poco igual lo que esté pasando o lo que deje de pasar. Pero escucha, también puede ser un mal día. También puede ser un fake. O sea, también puede ser que alguien ponga eso y lo ponga de fake ahí. Como para ver que... O sea, esto es una movida. Entonces, yo no me interesa saber lo que está pasando o lo que no. Si yo algún día quiero verlos, voy y los veo yo. ¿Sabes? Y entonces, sí quiero dejar claro que yo, mis bromas y mis cosas son mi propio humor que nada tienen que ver con ellos. Pero no lo han tenido que ver nunca. Y vuelvo a repetir, porque yo he crecido con Mago de Oz, como otras personas también. Y soy fan de Mago de Oz, pero ya esta etapa en mi vida pasó y ahora yo tengo la brillante suerte de estar en Mago de Oz. Entonces, ahora mismo estoy escribiendo la historia de Mago de Oz. Será una mierda. Pero lo estoy haciendo, ¿no? Y es lo que yo he querido hacer. Entonces, me gustaría que no se me inmiscuyeran en esas cosas con los ex Mago de Oz, con ninguno en realidad. O sea, es lo que te digo. Pero tampoco sé lo que está haciendo Javi Díez. Y fue compañero mío. Y ahora mismo no tengo ni idea de lo que está haciendo Javi Díez. ¿Sabes? Entonces, para mí es lo mismo. Entonces, sí quiero dejar claro que yo no tengo ninguna de mis adversos hacia ellos. Y me parece bien, pero me da un poco igual. Yo hago mi vida y ellos es que hagan la suya. Y es muy lícito que hagan lo que les dé la gana. Porque es lo que hay que hacer. Como yo hago lo que me da la gana. Pero ¿qué es eso? Que yo no estoy clavado con esas personas. Porque además forman parte de mi aprendizaje. Les deseo lo mejor. Les quiero. Y ahora estoy escribiendo yo la historia de Mago de Oz también. Y eso es lo que estoy centrado. En el momento en el que... Para mí eso ya es un poco el pasado. Ojalá haya un regreso. ¿Por qué no? Y ojalá esté yo. ¿Sabes? Y ya está. Y todo puede surgir. O sea, no sé si será posible. Pero pues ojalá. ¿Por qué no? Yo tengo la puerta abierta a todo. De hecho, yo colaboré con Carlitos antes de entrar en Mago. Y yo se lo propuse. Sí, sí, recuerdo. Yo le quiero. Otra cosa es que ellos a mí me quieran o no. Pero eso yo no lo sé. ¿Sabes? Y tampoco me importa. Que aquí yo le digo a los fans que no hagan lo que le hicieron a Zeta en su momento. Que se acuerden cuando le mencionaban a José. Cuando ni siquiera lo conocía. Cuando estaban ahí, pues molestándolo, diciéndole cosas de José. Y que ahora lo vean en perspectiva. Y se den cuenta que tú no tienes algo que ver con los ex Mago. Yo puedo entender que hayan comentarios con Chuz o con Moja. Que son los que fueron sus compañeros desde hace muchos años. Y puede existir lo que existe entre la gente. Pero creo que tú no tienes relación con ellos. No fuiste compañero de ellos directamente en la banda. Entonces no veo por qué existir esas polémicas contigo. Personalmente así lo veo yo. Vale, vale. Pero eso te respondo, supongo. Porque siempre el Budo es lo que te decía. Hemos nacido. No hemos nacido para esto. Pero la gente siempre tiene tendencia a comparar. A mí que me comparen no me molesta. Eso no me importa. Porque, bueno, pues a ti te gusta esta época. A mí me gusta la otra. Y a mí que me comparen no me importa. O sea, es una cosa sana. ¿Sabes? Lo que no quiero es que se tome como que yo estoy atacando a esas personas. Porque jamás lo haría. Jamás lo hice. Y jamás lo haré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!